Hola a todos los malabaristas, este es un tutorial a pedido para explicar, una forma de explicar lo que es la notación transposicional o sideswap que son todos esos numeritos que tienen los malabares, que es esa relación que tienen los malabares con la matemática que empieza por ahí por los años 80, de hecho la persona que los inventó le puso de nombre quantum juggling, malabares cuánticos y después parece ser que por ahí por Estados Unidos se lo cambiaron a lo que se llama notación transposicional o sideswap juggling más allá de la historia en sí y más allá de quienes son los que han desarrollado muchísimo todo lo que son esta partitura del malabarismo les paso a contar entonces y velozmente, acá tenemos notación transposicional o sideswap, siempre les recomiendo tener su librito de apuntes, de trucos pero eso ya va a venir después, entonces tenemos los números pares caen en la misma mano y los números impares caen en la otra mano veamos la primera parte para ir entendiéndonos, después de lo que son los malabares que podemos separarlo en lo que es sincrónico, asincrónico y multiplex ¿sí? entonces, asincrónico sería la... tac 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 uno y uno y uno y uno, sincrónico es 1,2,3,4, y multiplex es cuando tiramos más pelotas de una mano tuc, 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 tuc ¿sí? bien, seguimos entonces entonces, hay dos formas de explicar lo que es la notación transposicional O este quantum juggling, si le tenemos respeto a este señor que los inventó Que después para ella le robaron las cosas Es cuántos tiempos tarda una pelota en llegar a esa mano Yo no lo aprendí de esa manera Yo lo que aprendí es la otra que es la altura del lanzamiento O sea, qué altura se tira Entonces, ¿se acuerdan que teníamos los números impares caen a la otra mano? Y los números pares caen a la misma mano Entonces vamos a ponerle valor a los números Cero es mano vacía Uno, pase de mano Dos es pelota en la mano o un pequeño lanzamiento en la mano Un tres, al ser impares, altura de tres pelotas a la otra mano Un cuatro, que es para, va a ser más alto que el tres y va a caer en la misma mano Un cinco va a ser más alto que el cuatro y como es impar caen a la otra mano ¿Sí? Bueno, y ahí siguen los números Seis, siete, ocho, nueve Y para el diez, once, doce se empiezan a usar letras Entonces la A representa al diez ¿Sí? Entonces la B representa al once Por eso, por ejemplo, tenemos el B97531 Pausa Entonces Estábamos con los tiempos ¿Sí? Estas dos formas de explicarlo Los tiempos que tarda una pelota Entonces va a tardar tres tiempos La pelota en llegar a la otra mano Entonces la ponemos ahí y va a ser tres, tres, tres ¿Sí? Entonces Tarda tres tiempos en volver hasta la mano Tardó hasta ahí que volvió a la mano Esa forma de explicarlo a mí No me sirvió mucho Porque yo no tengo ritmo No tengo el tema de la música Pero sí entendí lo de las alturas Entonces para mí Mi forma de entenderlo Después se vuelve todo muchísimo más complejo Pero es tres, 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 tres Es altura de tres A cada pelota Le ponemos un número ¿Sí? Que encima después se vuelve más complejo Pero por ahora vamos ahí Tres, tres, tres ¿Por qué? Porque es el básico de tres Tres más tres más tres, nueve Nueve, divido la cantidad de objetos Que estaba usando Tres Entonces me da tres Y son tres pelotas las que estoy usando Está como la cuenta Que hace que todo funcione Vamos otra vez a entender los números Tres, tres, tres Esta es la altura de tres Subo a cuatro Esta es la altura de cuatro La altura de cuatro Es más alta que la de tres Y después sería cinco y seis Y todo eso La notación transposicional Si la hacemos simétrica entre ellas Mi tres puede estar acá Mi cuatro acá Mi cinco acá Mi tres puede estar acá Mi cuatro ahí Mi cinco ahí Exacto Entonces Seguimos un poquito con esto Que es Para generar lo que se llaman Fórmulas bien formadas ¿Sí? Vamos a entender un poquito La estructura Después entendemos Para qué sirve Y para qué no sirve Si yo hago el mindless De tres pelotas ¿Sí? Este Chaca, 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 chaca Estoy todo el tiempo haciendo tres, 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 tres Entonces La notación transposicional Lo que nos dice es Los ritmos El ritmo de las pelotas O las alturas de las pelotas Pero no nos dicen los lugares En donde están las manos ¿Sí? Es como una regla importante Y después Por otro lado Para escribir bien los números Estas son las dos reglas ¿Sí? Para hacer lo que es una fórmula bien formada ¿Sí? Empezar siempre con el número más alto Si yo voy a hacer un cuatro, dos, tres ¿Sí? Que es este Pac, 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 pac El cuatro vuelve El dos es la pelota que tengo en la mano Y el tres es la pelota blanco y negro ¿Sí? Ese es el cuatro Ese es el cuatro Este es el dos Este es el dos Ese es el tres ¿Sí? ¿Por qué no lo escribo dos, tres, cuatro? Se tomó la decisión Que se empieza con el número más alto Entonces escriban cuatro, dos, tres Seis, cuatro, cinco Nueve, siete, cinco, tres, uno ¿Por qué? Porque este lenguaje Que se encontró Vía la matemática Hace que nos comuniquemos Entre malabaristas De la misma manera ¿Sí? Y eso lo hacemos Teniendo nuestros códigos Y nuestras reglas Y después Si ustedes quieren sacar Es la regla de N menos uno ¿Sí? O sea Hay algo Que esto hace que sea válido O hay algo que sean inválidos Las proposiciones de los números Y una de esas Es por ejemplo Si yo escribo N menos uno Sería si yo escribo Cuatro, tres ¿Qué va a pasar? Voy a tirar Cuatro, tres Cuatro, tres Y esas dos pelotas Van a llegar al mismo tiempo En mi mano Y la anotación transposicional Se puede escribir De esa manera Pero las reglas Que tiene Hace que eso no pase ¿Sí? Que no se produzca Lo que se llama Una squeeze catch Que es que dos pelotas Lleguen al mismo momento A la mano ¿Sí? Bien Entonces hasta ahí Escribir siempre Primero el número más alto Seis, cuatro, cinco Si no se te digo Che hace un cuatro, cinco, seis Y no Tiene en su forma Hay un montón de listas Sobre esto Y bien Hasta ahí es un poquito La forma de escribirlo El lenguaje que hay En relación a esto Espero que les sirva Si les interesa Hay mucho para hablar Sobre el tema Hagan las preguntas Que necesiten Los que ya saben Den una mano Y vayan contestando También Yo me pasé tres años Investigando Lo que eran La anotación transposicional Y estos números Porque me interesaba mucho Hace 14 años Así que Acá estamos Para contestar preguntas Que les interesen Sobre este tema Malabares para todos Matemática para todos Un saludo grande A Juan Felipe Santa María Monsalve De Colombia Que acá está En la remera Que fue a buscar el fuego Al inframundo Hasta la próxima Y chau chau Gracias por ver el video